¡Bienvenidos a ETHNOWS! En esta ocasión les enseñaremos cómo se dicen algunas de las partes del cuerpo en inglés. Este vocabulario es muy importante porque nos ayuda a conocernos. Este soy yo. This is me. Yo soy un hombre. I am a man. Vamos a mostrarles cómo se dice y escribe en inglés señalándolo en el siguiente dibujo. Cabeza. Head. Cabello. Hair. Ojos. Eyes. Cejas. Eyebrows. Nariz. Nose. Boca. Mouth. Lengua. Tongue. Mandíbula. Jaw. Oreja. Ear. Cuello. Neck. Hombros. Shoulder. Shoulders. Pecho. Chest. Brazos. Arm. Arms. Codo. Elbow. Manos. Hand. Dedo. Finger. Fingers. Abdomen. Waist. Cadera. Hips. Pierna. Leg. Legs. Rodilla. Knees. Pie. Foot. Feet. Dedos de los pies. Toes. Ahora lo repasaremos. Head. Hair. Eyes. Eyebrows. Nose. Mouth. Tongue. Jaw. Ear. Neck. Shoulder. Shoulders. Chest. Arm. Arms. Elbow. Hand. Hand. Finger. Waist. Hips. Leg. Knees. Feet. Toes. Te recomendamos hacer un dibujo escribiendo y diciendo las partes del cuerpo siguiendo el video las veces que sea necesario. Sigue atento a nuestro canal para ver más contenido. Suscríbete y dale like si te ayudó este video. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro Patreon para más contenido. ¡Nos vemos!